Esta iniciativa de generación única de UNICEF en conjunto con varias organizaciones y con el Ministerio de Educación Nacional es clave para garantizar el derecho de las juventudes a una educación mejor y a un desarrollo de todas sus posibilidades. Las iniciativas multisectoriales permiten generar consensos en torno a las problemáticas prioritarias y a las soluciones que se pueden brindar a esas problemáticas. Junto a UNICEF estamos trabajando en dos enormes desafíos que tienen que ver con garantizar conectividad en la ruralidad, en zonas muy vulnerables por un lado y por otro lado en obtener y tener información para poder mejorar las políticas públicas en torno al tema de las y los adolescentes.